Hola, bienvenidos a este video review de la referencia 9262 de fajas Mariaí. Esta es una faja de alta compresión perfecta para uso postparto, postquirúrgico, para cirugías como liposucción o BVL. Es recomendada para todo tipo de figura. Si quieres una faja con estas mismas características, pero corta, puedes optar por la referencia 9334 o 9632. Ahora, vamos a probarla. Antes de usar esta faja, te recomiendo consultar con tu médico. Es una faja ideal para ayudarte con tu recuperación luego de un procedimiento quirúrgico, tratamiento estético o para ayudar a recuperar tu figura luego de tu embarazo. Su tela es muy cómoda, su tejido de compresión inteligente brinda un moldeado y compresión óptima. Tiene una cobertura interna con una tela de tacto frío para una sensación fresca en la piel. Tiene terminaciones de encaje que la hacen casi invisible. Como puedes ver, cuenta con una abertura perineal semicubierta para que no tengamos que quitarnos la faja para ir al baño. Solo debes mover la tela un poco hacia el lado y listo. Esta faja cuenta con cuatro niveles de broches frontales para que la puedas ajustar a medida que te vayas desinflamando y reduciendo medidas. Te servirá por muchísimo tiempo. La parte superior cuenta con un brasier que brinda comodidad y soporte. Sus tiras son amplias, lo que evita marcas en los hombros. El diseño de esta faja te ayudará a resaltar los glúteos de manera linda y natural. La espalda tiene alta cobertura, cubre perfectamente los gorditos de la espalda y además de darte soporte te ayuda a mejorar la postura. Estas son las características y beneficios de la referencia 9262 de fajas Mariae. En caso de que tengas alguna inquietud, te invito a comentar en la sección de preguntas. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También puedes deslizar para ver la descripción completa de esta prenda y dónde puedes adquirirla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!